Y ahora Es así, es así Cierro los ojos Veo mis pensamientos desde lejos Los hijos que nunca tuve Sobre la nube Se vuelven viejos Y por tu boca agotean Las ganas de tirarme mientras peleas Escribo y no para que me leas Me importa una verga, ey Que tú lo veas, que te lo creas Mis recuerdos traen mareas Misiones fantasmas Los miro bajar las escaleras Y desaparecer tras las cortinas Y como si nada pasara Aferpo y acomodo mi almohada Miré a Dios en mis sueños del Sahara Grité con rabia inmunda que se fuera No lo necesito aquí Encerrado en mi alcoba con osos grizzly Si hago mierda musical esto es pa' mí Y pa' todos los que atrapen mi frisbee No lo necesito aquí Encerrado en mi alcoba con osos grizzly Si hago mierda musical esto es pa' mí Y pa' todos los que atrapen mi frisbee Las mismas Nike sucias Hacerlo de otro mundo Wiley No deja ganancias Por mis hermanos de la estancia Santa Cecilia Me vio correr desde la infancia Problemas de barrio sin ser de barrio Que me vienes a contar de tus contrarios Con tu fuckface de malo Y tus comentarios Son más verídicos los monstruos de mi armario No tengo tiempo para ratas Ni para mensajes privados de aquellas putas Que quieren fit, que quieren hit Pero que saben ellos de escapar from planeta Earth Me alejo de todo la boca de lobo Me subo a mi globo Te pagaré mamá la vida que te debo Aviento los dados, me salgo de lodo Nadando en el lago Estoy tocando el cielo con los dedos ¿Y tú qué? Mi mirada como canon en desenfoque Como los míos lo hago único Hey you motherfucker Ni de la vieja ni la nueva lo hago puro De la galaxia Andrómeda para el planeta oscuro Letras de un alma antigua para el futuro Abriendo puertas de la percepción lo juro Música para el futuro Música para el futuro Soy así, así nací, así crecí y así me moriré Como dice el son ranchero Ay si supieras más cuánto te quiero Ay si supieras que me muero Soy así, así nací, así crecí y así me moriré Como dice el son ranchero Ay, si supieras más cuánto te quiero Ay, si supieras que me muero Ay, si supieras que me muero Ay, si supieras que me muero I love me frisbee Ay, si supieras que me muero